En la política nicaragüense no se puede esperar que todas las reformas electorales propuestas por la oposición deben de ser aprobadas. Como mínimo, se deben negociar las principales reformas, aseguró Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. Lógicamente, como partido político, un partido se crea para enfrentarse en una contienda electoral en los procesos electorales que hay en el país. Y nosotros, desde hace rato, ya hemos venido trabajando en el territorio nacional, hemos venido invitando en las reuniones que tenemos nosotros, no solo a los hermanos de Ciudadanos por la Libertad, hemos invitado a todo aquel demócrata que quiera participar, que quiera asistir para conocer qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que lo más importante aquí sería que todos estemos claros que tenemos que hacer una sola alianza política, porque es lo que nos va a permitir a que nosotros, verdaderamente, podamos tener la posibilidad, que es lo que la población quiere ver, derrotar a Daniel Ortega en un proceso electoral, sea antes de 2020 o en 2020 o en 2021, si al final no se logra hacer que esta dictadura entienda que hay que hacer las elecciones lo más pronto posible, porque verdaderamente, mientras más avanzamos, el país todavía va en la debacle económica. La política es el arte de lo posible. Si vos tenés voluntad política, sí podés hacer reformas. A lo mejor, lógicamente, una dictadura como esta no va a querer hacer todas las reformas que vos estás solicitando, pero por lo menos tenemos que exigir que se cumplan los mínimos referentes para que la gente, la población, verdaderamente asista a un proceso electoral y que nosotros podamos, como ciudadanos, hacer que se respete el derecho al voto que tenemos. Entonces, no es tal vez, posiblemente, ¿verdad?, cuando vos vas a una negociación vos tenés que estar claro hasta dónde vos podés negociar lo mínimo y lo máximo que vos querés. Entonces, así anda la otra parte cuando se sienta a negociar con vos. Lo que hay que tener claro en la negociación es cuál es la base, cuál es el piso mínimo que necesitamos en un proceso de negociación para que podamos ir a un proceso electoral y que haya credibilidad de parte de la población y que haya observación nacional e internacional para garantizarle al nicaragüense ese respeto soberano que tiene de ejercer su derecho al voto por las personas que ellos quieren tener dirigiendo los destinos de nuestro país. Mira, primero, hay un problema con el padrón. Sería bueno que haya un padrón que sea transparente, que se pueda dopurar al máximo para que podamos trabajar con un padrón, que sea el padrón fotográfico para que vos puedas saber la gente que está enlistado, ¿verdad?, en los padrones. Entonces, teníamos que tocar el tema del porcentaje también, que es muy importante. O sea, yo creo que eso tenemos que entender todo, de que es importante que tengamos referentes que son experiencias de otros países también y no andar inventando a veces que alguien puede ganar con 15% en una votación. Yo creo que también en las reformas electorales nosotros tenemos que tratar de garantizar que haya la observación nacional e internacional obligada, porque aquí no está obligado. La observación es parte nada más del proceso en el sentido que el gobierno es el que tiene que invitar. Y si no quiere invitar al gobierno, pues no invita. Entonces, yo creo que hay que ver que se exija la observación nacional e internacional. El otro tema es que hay cosas en los centros de votación, en las juntas de sectores de voto, que tienen que entregar el acta firmada, elegible, a todos los que están participando en el proceso electoral. Porque el problema que tienes a veces es que te dan copias que no se leen y entonces ahí es donde te hacen el proceso del fraude. Entonces, yo creo que hay que definir bien las cosas mínimas que requerimos para el proceso electoral, porque al final tenemos claro que en esta dictadura no te va a dar todo, pero tenemos que tratar de forzar lo máximo que podamos, que sea el mínimo, para poder ir a un proceso electoral y que la población se sienta confiada, que va a ir, va a ir a luchar y que por lo menos hay rangos mínimos con los cuales vamos a tener que luchar, pero que le podemos ganar a esta dictadura de todas formas.